La política represiva de las autoridades del régimen cubano contra los miembros de la célula somos a la raíz del cambio de la Unión Patriótica de Cuba del municipio Meya en la provincia de Santiago de Cuba continúa. No sé, mira, yo fui detenido el 27, esperando el 28, fiesta de los CDR, para entonces que yo llegué en presencia y en esos momentos me pusieron un cartel que decía viva Fidel, viva Raúl, yo no quiero que se muera Fidel ni que se muera Raúl porque nosotros queremos que ellos vean el cambio, viste, que es por lo que nosotros estamos luchando. Y entonces me sale el presidente de los CDR de que por qué yo le quité eso a él y le digo, mira, yo quité ese cartel de ahí porque no quiero que te pongas ese cartel, yo quiero... No estoy en desacuerdo de que tú pongas un cartel, tú pones ley, viva la revolución, porque yo soy revolucionario. Que es por eso que nosotros estamos luchando, por el pueblo, por los derechos del pueblo. Y entonces se convocó con un poco de compañeros, prácticamente vecinos del barrio, que me conocen y se llevan conmigo, no, vamos a ir, que el compañero de la Unión Patriótica quitó un cartel y vamos a caerle a palo. Y cuando ellos residen a mí para cogerle, dame el golpe, yo saco el palo y le digo de que si alguno de ellos me da con el palo, yo con este palo le voy a devolver la cifra que ellos quieren darme. Y entonces cogieron, ah, como vieron que desde que yo no lo ataqué, ellos no me atacan tampoco, yo cogí el palo y le dije al presidente, coge, que en el pueblo está contigo. Y entonces coge, llega, yo, tres oficiales de la policía, acompañados por ellos prácticamente, de que yo tenía que acompañarlos, digo, está bien, yo no estoy en desacuerdo que tú. Yo le explico a ellos que yo de aquí no salía, desde mi casa, sin una citación oficial. Y es donde ellos me dicen, oye, que lo que se lo hacen es, fueron y se tomaron el trabajo de cogerle y hacerle una orden, y bueno, a su manera de hacer, pero bueno, venías con el coño. Está bien, te voy a acompañar con el toro y yo te voy a... Cuando llego, me empiezan a cuestionar. Según tenemos entendido, en el tiempo que estuviste detenido, prácticamente fuiste torturado. Sí, fui torturado porque me cogieron, me empozaron, me quitaron toda la ropa, me dejaron en Tacasillo Caléntico, como decimos aquí nosotros los cubanos que luchamos por esto. Me empozaron de la rea, de la puerta de los calabozos, y ahí me tuvieron dos días. Negado alimento porque yo les dije a ellos de que si yo tenía que pagar por un delito del cual yo no había cometido, que se me acusaba por amenaza, que prefería pagar con la muerte. Prefiero morir antes de que pagarle a ellos por una injusticia que yo no había cometido. Este 25 de octubre también fuiste detenido. ¿Cuál fue la causa? Sí, estaba echándome un baño de la parte de atrás de mi casa, que yo acostumbro a bañarme ahí, porque como todos cubanos tenemos derecho a... Y entonces llegaron y mi mamá me dice, no, te buscan ahí, yo, ¿qué me buscan? No, la policía, digo, pero para que esa gente me buscan a mí, ¿cuál es el delito? No, tienes que acompañarme porque no sé quién te tiene que... Porque no me dijeron ni el nombre. Me dijeron, vamos, que tienes una entrevista. Y yo digo, bueno, está bien, yo la acompaño. Y si una audiencia de atención me dijeron que no, que eso no llevaba ningún tipo de problema, que eso era nada más para conversar conmigo. Y me llevan, me conducen hasta allá, hasta la policía, hasta la PNR, y es donde me cogen y me ponen a cuestionar Ferro, el jefe de la seguridad. Se me pone a cuestionar él porque él prácticamente con una cosa que nosotros tenemos algo de sanguíneo, que somos familia, haciéndome cambiar de opinión. Y yo le dije a él que si él había tomado el rumbo que él había tomado, son problemas de él. Yo respeto su criterio. Él tiene que respetar el mío. Y entonces me dijo, coño, nosotros sabemos de que nosotros somos familia. Yo he hablado con tu familia, yo he hablado con... Digo, pero que ninguna familia mía nunca en la vida me ha dicho a mí, quítate de eso. ¿Por qué? Porque ellos saben que yo estoy luchando por una justicia, por una Cuba libre, por una Cuba próspera, por la libertad del pueblo cubano. Hasta lo que va de fecha, a Leonardo Covas Pérez, por ejercer su derecho al graffiti, las autoridades policiales del municipio Meya le han impuesto multa que alcanzan ya los 6.000 pesos. Pero tal y como dijo a este reportero, esas multas está seguro que las paga Fidel Castro. Desde el municipio Meya, en Santiago de Cuba, Leonardo Díaz Castañeda, periodista independiente, Unión Patriótica de Cuba. ¡Gracias!